Los alumnos de Pintovello y Cepel y Asmiradas de Ares le hicimos su poema Madrigal, Acida y Santiago de la Obra titulada Seis Poemas Gareos, 1935, de Federico García Lorca. Por la temática de la Cholva, tan típica de nuestra tierra, década y nos acompaña gran parte de nuestros días. Som en Santiago, medos de amor, camellos de la Blanca, loa, mi enteorcida o sol. Som en Santiago, la noche es cura, héroes de plaza y somo, con la bandeira en rúa. Olla Cholva con la rúa, laio de Pérez que sale, olla oventos de caídos, soma y cizor de mar. Som a cizor de mar, Santiago, los hielos son. Agua de mañana, mi telga, tremendo el corazón.